A cantar con todos los muchachos, ¿le parece? Lo que ahora usted va a cantar para la selección chilena, para todos los chilenos, que el domingo queremos andar muy bien contra Brasil. Para todos los niños. Es el Capri, Capri, Caprichito. ¿Puede ser o no? Sí. Vamos, Cristel, además, te tengo que contar que tu disco anda como cañón. Primeras ventas en todas las disquerías del país. En todo Chile. Cristel Rodríguez. Cristel Rodríguez. Caprichito. Caprichito eres tú, Caprichito soy yo, Caprichito bonito de mi corazón. Y me gustan tus ojos y te gusta mi voz, y me das un besito y te regalo una flor. Capri, 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 Caprichito. Caprichito soy yo. Para ti, para ti. Vamos todos juntos a bailar. Capri, Capri, Caprichito. Capri, Capri, Caprichito. Capri, Capri, Capri tú. Capri, Capri, Capri yo. Capri, Capri, Capri tú. Capri, Capri, Capri yo. Bailaremos tú y yo. Como trompos bajo el sol. Caprichito, bombón. Caprichito, el sol. Caprichito, te quiero. La de mi corazón. Caprichito, de México, wherever you like. Como trompos, late, Caprichito, yo te quiero. Capri, 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 Caprichito. Caprichino soy yo Para ti, para mí Vamos todos juntos a bailar Capri, Capri, Capri tú Capri, Capri, Capri tú Capri, Capri, Capri tú Capri, Capri, Capri yo Capri, Capri, Capri tú Capri, Capri, Capri yo Bailaremos tú y yo Como trompos bajo el sol Thank you,icao, baby Thank you, body, baby Everybody Are you ready? Come on, everybody Capri, Capri, Capri tú 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 Capri, Capri, Capri y mí Bailaremos You and Me Como trompos bajo el sart ¡Qué buena canción! ¡Crystal Rodríguez! Oye, ¿te gustó que Chile le haya ido bien en el partido? Sí, lo vimos ¿Lo viste? ¿Cuál es el jugador que más te gusta, Cristal Rodríguez? ¿El Pini? No sé ¿No sabes? ¿Pini Gol? ¿Será el mismo...? ¿Pregúntale a la Yamno? ¡Gabna Lobos!